Seguramente no has podido cobrar en Wintube por la sencilla razón de que nos están pagando es nada. Nosotros le escribimos a la página Wintube, a la famosa página Wintube, y en este video te voy a enseñar lo que nos respondieron. Hola chicos y chicas, les saluda su amigo Sanforta, y en este video te voy a enseñar qué fue lo que nos respondió Wintube cuando le escribimos. Vamos a buscar aquí Wintube. Y señores, esta es la verdad, esta es la simple verdad. Nosotros le escribimos por medio de un correo que somos miembros de Wintube y tenemos muchas dudas. Bueno, esto lo ven en el video pasado que te voy a dejar la tarjetita aquí. Y la gran sorpresa que nos sale acá es de que cuando enviamos el mensaje, bueno de hecho ni siquiera se puede enviar el mensaje. Y lo vemos aquí. Nos sale el mensaje no se ha podido enviar, se ha producido un problema al enviar el mensaje al soporte Wintube. Pero no es solo una vez que lo intenté. Lo intenté un par de veces y me salió lo mismo. Así que chicos, esta página definitivamente es scam. Traté de descubrirlo hasta el final, traté de esperar para ver si pagaba o no pagaba. Pero de acuerdo a lo que nos dice acá y complementando lo que dije en el video anterior, esta página no es seria. Y definitivamente yo no voy a confiar en esto. Y les recomiendo a ustedes que tampoco lo usen ya que esto es scam. Es solo para utilizarnos y ellos son los que se enriquecen con las publicidades que nosotros vemos. Lo que si te recomiendo es de que uses unas aplicaciones que te enseño en mi canal que son buenísimas para ganar dinero. Una se llama Big Time, otra se llama Click Claps. Y con estas aplicaciones te garantizo que vas a ganar muy rápido. Aparte, tengo unos trucos buenísimos de cada juego que te van a ayudar a ganar de manera muy pero muy rápida. Así que chicos, no pierdan el tiempo en esta página de Wintube. Anda a mi canal y revisa todas las aplicaciones que estoy usando para poder ganar en Big Time y en Click Claps. Hay una mala noticia para los que se han registrado en Wintube y ahora quieren eliminar su cuenta sobre Wintube. Quieren eliminar su suscripción. Déjenme decirle que solo se puede hacer de una manera. Si tú buscas en internet no vas a encontrar, solo lo vas a encontrar en este canal. Porque ya he leído mucho pero mucho sobre este asunto. Y la única manera de hacerlo es... ¡Suscríbete al canal!